Música Muy buenos días, ya empezamos este viernes chiquito, 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 que huele casi ya a viernes, estamos a un pasito de llegar a viernes como de costumbre, ya saben que a mi me fascina y me encantan los viernes porque descanso, pero ya me va a gustar el próximo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes porque empiezan mis vacaciones, aunque hoy es mi último voy a trabajar, mañana nada más vamos un ratito no es mucho, pero obviamente este día no solamente es especial porque es viernes chiquito sino porque una guapita parte de nosotros que nos sigue mucho y que siempre está al pendiente de nosotros cumple años, hoy, hoy Fanny Delgado, Estefanny Delgado, un abrazo corazón que te la pases muy, muy, pero extremadamente bien cayó tu cumpleaños en el mejor día de todos porque es viernes chiquito, así que ya casi, casi puedes extender tu cumpleaños hasta el domingo pero te mandamos un abrazo, Rocío y yo, Rocío y yo te lo están esperemos que te podamos festejar otra vez que te pueda dar ya las palabras de cumpleaños pero de mi parte y de su parte también que tengas un excelente día que Dios te bendiga extremadamente en todos los aspectos que cumplan muchos más, que te dé salud porque dicen que con salud todo se puede ya lo demás viene por añadidura y poco a poco y siendo paciente y con esfuerzo obviamente, pero las cosas se van dando esperamos de verdad que sea un día muy especial, que comas mucho pastel y recuerda que no hay dietas no hay nada de aquí, además a partir de que dice mi esposa que se llama Guadalupe Reyes esta cosa ya me quedó traumadísimo pero bueno, ya a partir de ese día es una tragadera nosotros porque somos extremadamente vanidosos queremos ir al gimnasio pero no importa, la idea es que tú comas y disfrutes y te apapachen un chorro que te den muchas, muchas, este, muchos apapachos y que te la pases muy bien así que espero que te la pases increíble y bueno, ya ahorita siendo jueves son las 11.25 según yo voy a ver muebles pero la verdad no me gusta ya me quedó la espinita de que la verdad no quiero ver muebles sin rocío porque ella es la que tiene un tipo de idea ya para la casa yo nada más ahora sí que elegir un comedor porque sí el comedor yo quería un comedor grande porque estoy traumado si se recuerdan en la primera casa donde empezamos a grabar este vlog en una mesa muy larga pero la verdad es que estaba tan chiquita la casa casualmente cabían de 2 a 3 sillas y yo me quedé muy traumado porque estoy muy grande y en mi casa pues siempre ha habido una mesa de 6 sillas entonces ya me quedé con eso pero ya ustedes se darán cuenta en el transcurso de los días este todo esto lo que vamos a estar buscando muebles y todo eso y realmente que vamos a comprar que no es mucho dinero que tenemos es muy poquito pero este como dice rocío hay que empezar por algo así que hay que empezar este jueves yo hasta aquí dejo mi entrada mi participación desde hoy hasta ratito nos vemos cuídense mucho lo dejo con la hermosa esposa aunque me molesté un poquito porque no me dejó dinero fui a comprar un mueble para la casa bien barato pero no me dejó dinero entonces no se subí por él no se subí por ese cadín en la tarjeta no sé a ver qué pasa pero por lo pronto hasta rato nos vemos cuídense bye hola ¿cómo están? feliz viernes chiquito que para mí la verdad ha salido viernes todo el día todo el día desde ayer yo estaba pensando que es viernes y que hoy también es viernes pero no apenas es viernes chiquito y este estoy lavando porque como saben nos vamos a cambiar entonces tengo que tener lo menos de ropa sucia posible porque no sé hasta cuándo voy a tener lavadora ya bien instalada y todo eso y estoy ahorita con esta ropa uy estoy desenfocado y la tengo que doblar y ya ir acomodando este pero estoy un poquito cansadita me puse a barrer la cochera también y ay gracias amor por tener la cama siempre me tiende la cama para los que no sepan y sean nuevos siempre antes de ir a trabajar me tiende la cama y se lo agradezco mucho porque llego y puedo tirarme y dormir ya sabe que llego con ganas de dormir entonces ahorita voy a dormir un ratito mientras estará la ropa en la lavadora y ya que salga pues latiendo y como hola como están ya llegué de el trabajo llegamos casi igual Rosy y yo pero hoy la verdad es que me traigo muchos ánimos y fue un día muy pesado mi trabajo se supone que iba a ser un poco más light pero si hubo mucho que traigo hoy así que ando cansado pero ahorita vamos a ir a ver muebles o pasar luego vamos a ir a ver un comedor y luego vamos a ir a una posada muy pequeña de la casa de mi papá de Noé vamos a ir para ahí un ratito y espero aguantar es que la verdad traigo el estrés a full traigo el estrés súper arriba me siento un poquito presionado con todo lo de los gastos y todo eso pero me supone que no hay que tomarlo tan tan personal o mes así que como se me va a no clavarse tanto pero es que la verdad es que eso de los gastos me tiene un poquito estresado porque quiero como les dije hace rato quiero abarcar quiero abarcar varias cosas pero no puedo así que vamos a dejar en mano de Dios trato de dejarlo pero es difícil porque como hombre de tu hogar como cabeza de familia tienes que responder y tienes que ser como que como que no sé como que estar al pendiente de todo eso y es un poquito difícil no es difícil dejarlo a mano de Dios sino es difícil permitir que tu entendimiento que tu cabeza y tu corazón se humillen o que se permitan que Dios haga su trabajo pero pero bueno ahora sí que respiro inhalo exhalo y la guapita se le dio cajeada porque le regalaron algo en el intercambio sí después te cambia el trabajo y me regalaron una cartera ¿dónde querías una? sí ya sé quería una cartera porque la que tengo está bien todavía pero no me gusta usarla todo el tiempo porque creo que se me va a acabar y es my book course por eso quería así como una más sencilla para traer así de diario a ver regla para acá para que se vea más clarita tiene dinero ojalá ahí está su cartera nueva y me regalaron no sé por qué pero gracias yo creo que a Rocío le dieron cara de alcohólica porque una botella de vino una botella de vino se llama amor bonito y es de Ensenada del Valle de Guadalupe como ya saben nos hace mucho daño al alcohol siempre nos ponemos bien mal cuando no vamos a ver alcohol pero a lo mejor este lo usamos para alguna sangría o algo así como muy ligerito o mejor guardarlo hasta que se añeje más a ver si lo toleramos en algún momento no no vendemos o si no lo vendemos muy caro no sí pero gracias a la persona que me regaló esto aunque no tomamos pero muchas gracias así es y a Paco le agarraron esto es choco ay que ya están abiertos que fue lo que más más raro se me hace no y les faltaba no sé no pero bueno sí ya les faltaba sí les falta chocolate ah porque cuando yo los abrí que grosero ah entonces que sí cuando los dejé los dejé en la en la mesa alguien los agarró y les comió ay que bueno no me gustan hay más hay más ahí más adelante chocolate guantes no los había visto a ver ay Dios mío ¿ya cuántos herramientas amor? a ver pero es que no me quedan porque yo tengo una cantidad aún para mí a mí sí me quedan a ver como guante hasta nos puedo ver si me quedan pero bueno vámonos amor a ver muebles ya tenemos comidor y colchón para dormir colchón y vos ya tenemos camita este no lo damos porque era algo muy equis sencillo aparte de que era casa de personas era casa de alguien era casa particular y no lo entiendan pero sí ya tenemos eso y lo van a llevar el sábado si Dios quiere y perdón si nos estamos atosigando mucho con eso del cambio de casa a lo mejor no más hablamos de eso pero pues esto que está pasando ahorita right now y como que es el tema flor de piel no y sobre todo que es como que la preocupación de te abarcar muchas cosas para poder bueno me imagino que los que sean viven juntos o están casados o eso y nos van a entender un poquito lo que es el estrés de buscar las cosas uno por uno pero es que sinceramente si es pensar mucho y ser completamente como como maduro sabio para agarrar las cosas porque no es fácil este gastar dinero por gastarlo y este sobre todo porque es nuestro aguinaldo o sea es el dinero que pues por a cada año nos dan y es algo que tenemos que cuidar bastante ahorita vamos a Walmart de aquí de Mexicali a comprar no se vio no pero bueno a comprar leche y chocolate abuelita porque eso es lo que nos tocó llevar en la mini posada de parejas el día de hoy que estamos vamos a como cuatro parejas creo o lo mucho cinco no sé pero según yo si son más cuatro pero si vamos a comer eso y no les enseñé o si no les enseñé Paco me trajo un pretzel ya está su panza verdad pero me quedó un pedacito un palito de pretzel pero con chocolate nunca lo se había probado siempre tenía tentación estaba muy bueno de nada mi niña si digo que gracias por pensar en mi porque lo trajo desde su trabajo no sé de donde lo ha sacado no me quiso decir pero eso quiero decir que está pensando el mito del día y dijo eso lo vio y dijo para mi bebé que es muy tragón así es dije ah chocolate chocolate dije aquí es muy chocolate muy bien sí llegamos a la walmart vamos a comprar lo que hace falta y así que acompáñanos y así que Gracias por ver el video. 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 Sí, me voy a ir. Ah, ok, bye. Bueno. Pero va a ser nada. Qué sinvergüenza, mamá. Qué sinvergüenza. Ah, porque trabajé por lo que voy a trabajar mañana. Bueno, pues. Bye. Bye. Yo no tengo vacaciones. Ya nos íbamos a dormir, pero nos íbamos a ir sin antes felicitar a Cindy Conrad. ¿Está pida? Ajá, sí está en Facebook. Muchas felicidades, Cindy. No sabemos cuántos años cumples, pero esperemos que Dios te bendiga y cumplas muchos, muchos, muchos más. Ya que Paco hizo la felicitación en la mañana a otra personita, Stephanie Delgado, yo te la hago a ti. Te mandamos un abrazo bien grande y esperemos que te hayas pasado muy, muy bien, compañeras de tu familia, seres queridos, que te hayan apapachado mucho. Y pues, es feliz cumpleaños atrasado porque sabemos que este video va a estar hasta el viernes. Entonces, no te vas a poder ver el día de tu cumpleaños. Pero bien, por verdad, la idea es que hoy es su cumpleaños. Hoy, hoy, hoy. Y la intención es la que cuenta. Así es. Así que, ahora sí, hasta mañana. Bye. See you later, alligator. Bye.